La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente triptó tres meses de prisión preventiva contra Secundino Rosario, acusado de supuesta violación a una menor en el municipio de Las Guaranas. Se niega lo que ella dice, usted es inocente. Claro que se rotulamente me niego, yo soy, no soy culpable. ¿Por qué ella lo ha acusado a usted, entonces? Porque quiere comprarme una casita que yo tengo la mala, me queda ahí. ¿Usted no quiere vender ya? Yo no quiero vender, y es por eso que me está sin hogar. Me viene a hacer una acusación ella sola, me supe ni a nadie. El abogado, representante legal y supuesto agresor, asegura, apelará la decisión. Bueno, el tribunal tomó la decisión más agravosa, la prisión preventiva. Nosotros entendemos que creo que es una medida introporcional en frente a que una persona seria, responsable, aquí hay más de 100 personas que ganan detrás de él. Y es el único caso por el cual nosotros tomamos el caso. Nosotros no defendemos ese tipo de delitos. Sin embargo, hemos visto, hemos hecho un juicio de valor respecto a las personas que se están imputando. Nosotros entendemos que los hechos no ocurrieron y en los próximos días vamos a recluir la decisión. En tanto que familiares de Rosario se concentraron en la parte frontal del Palacio de Justicia para exigir su libertad. Yo soy su hija. Esa niña fue el cría de mi casa desde que tenía un mes de nacido. Esa niña la llevaba a las 7 de la mañana a mi casa porque nosotros se la acordábamos. Y a las 11 de la noche era que ella iba a buscarla a mi casa. Esa niña, esa niña es hija de nosotras. Esa mujer nunca bañó a esa niña y nunca la peinó. Nosotros éramos los cargados de esa niña. Mi papá es inocente. Mi papá no le hizo eso a esa niña porque esa niña es como una hija para él. ¿Por qué ella lo dice entonces? Porque ella lo dice. Yo no sé de qué ella se quiere pegar. ¿Tu papá tiene dinero? No, mi papá no tiene dinero. Nosotros somos pobres. Nosotros somos pobres de allá de la Guarana. Todo el mundo nos conoce. Es un hombre de trabajo, querido por la comunidad. Mira cómo anda el público a través de ese hombre. Si fuera un delincuente, aquí hubiera gente a través de mi casa. Esto es una injusticia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.